Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital que está dirigido para todos ustedes. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre el cáncer de pulmón y los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de padecer este problema oncólogo. Anualmente en Chile, más de 8.000 personas son diagnosticadas de un cáncer provocado por el tabaquismo. De estos, cerca de 3.000 son cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es más común sobre los 50 y 60 años de edad y afecta más a hombres que a mujeres. Según cifras pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 fue el cáncer que produjo más muertes en los chilenos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? ¿Es posible prevenirla para resolver todas estas dudas sobre el cáncer de pulmón? Hoy nos acompaña el doctor Francisco Orlandi, él es médico oncólogo del Instituto Nacional de Héctoras y especialista en cáncer de pulmón. Bienvenido doctor y gracias por conectarse con nosotros a esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Antes de comenzar con usted, antes de comenzar con usted, les recuerdo a todos a quienes se han ido conectando, el chat ya está disponible para que nos envíen sus preguntas y comentarios, los que serán respondidos por el doctor al final de la conversación. Ahora sí doctor, buenas tardes, gracias por conectarse, por acompañarnos esta tarde, para conversar de este tema tan importante. Te reitero, muchas gracias por la invitación. En realidad, el Instituto Nacional del Tórax es la institución que ve más cáncer de pulmón en el país. De hecho, vemos alrededor de un sexto de todos los pacientes que se tratan y diagnostican en este país con cáncer pulmón. Así es que para nosotros es en realidad un agrado poder difundir esto en este noviembre mes del cáncer pulmonar, en que queremos intentar que haya más conciencia de la existencia de este enorme problema. Así es doctor, gracias también a quienes se han conectado para poder conversar sobre este tema importante. Y para partir doctor, ¿qué es el cáncer de pulmón y cómo afecta a nuestro organismo? Lo más entretenido es que no es el cáncer de pulmón. Nosotros hace 30 años atrás hablábamos de un cáncer pulmonar. Ahora sabemos que son alrededor de unas 20 enfermedades completamente diferentes que parten en los bronquios o las glándulas que tienen los bronquios. Por lo tanto, muchas veces juntamos esto como el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, porque en realidad es toda una misma unidad y como te decía, son alrededor de 20 enfermedades completamente diferentes. Ahora, comparten una causa, porque tal como dijiste, aquí hay un montón de cánceres y de otras enfermedades que dependen del tabaquismo. Pero resulta que en el caso del cáncer pulmonar, a 2020, de acuerdo con las cifras del globo GAN, 3.900 personas en Chile fallecieron por un cáncer pulmonar. Esto hace que, lejos, sea la primera causa de mortalidad por cáncer. Y es probablemente la única que sigue aumentando en forma importante. Doctor, ¿y cuáles son los principales factores de riesgo que aumentan la predisposición a esta enfermedad? Hay dos cosas mayoritarias. Lo primero es el tabaquismo. El 85% de los cánceres pulmonares están ligados al tabaquismo actual o pasado y al tabaquismo secundario o terciario. O sea, la exposición a la combustión incompleta de productos vegetales, porque no es solo el tabaco, sino que algunas otras cosas que también se fuman o que se ahuman, como las cocinas a leña en nuestro sur, como la calefacción por biomasa, o sea, carbón, leña, etcétera, también son factores que llevan a la irritación crónica. Y aquí vamos a meternos al tiro en cómo llegamos del tabaco a esto. La irritación crónica producida por estas alquitranes que se producen en la combustión incompleta es la que irrita a la mucosa del bronquio. Y finalmente va alterando la genética de las células de nuestros bronquios y pulmones. Y de ahí comienza entonces a desarrollarse el cáncer pulmonar. Y aquí vamos a escuchar un montón de gente que dice, ay, mi abuelo fumó no sé cuántos años, no sé cuántos puchos, y no le pasó nunca nada. Claro, se murió de infarto, pero resulta que, y se murió a los 80 años. Pero eso es una muerte evitable desde el punto de vista de la reducción del factor de riesgo tabaquismo. Ahora, y aquí quiero hacer hincapié en una cosa súper importante. Si uno reduce el tabaquismo en 10 puntos, uno reduce la incidencia del cáncer pulmonar en al menos 20. Entonces, tiene importancia, ¿por qué? Porque el fumador no está solo, no vive solo. Uno convive con los fumadores y los fumadores son un peligro público. Entonces, eso nosotros tenemos que entenderlo no solo la señora que convive con el fumador o el marido que convive con la fumadora, sino también, por ejemplo, los trabajadores de restaurante que limpian los ceniceros en lugares donde todavía se permite fumar. Ellos son tabaquicos terciarios. Y al limpiar los ceniceros, también se ponen en contacto con estos alquitanes que terminan produciendo este tipo de cánceres. Súper importante. Y de acuerdo a lo que usted nos comentaba, ¿hay personas que son más propensas a la aparición de este tipo de cáncer? Sí, y aquí viene un cierto factor genético. Y curiosamente, hay un grupo, que es pequeño, que tiene un cáncer pulmonar sin haber sido nunca fumadores. Y eso, en general, son mujeres, jóvenes y sobre todo de ascendencia asiática. Son dos o tres tipos muy especiales del cáncer pulmonar que tienen algunas mutaciones genéticas y que eso produce esta sensibilidad a tener un cáncer pulmonar. Entonces, en ese caso, vamos a tener alguien que no tiene los factores de riesgo habituales, pero que sí puede producir un cáncer pulmonar. Y por otro lado, vienen los factores laborales. En Chile, la mayor tasa, o sea, cantidad de pacientes por 100.000 personas que tenemos, es la de Antofagasta. La región de Antofagasta, donde está toda la gran minería, es una zona donde existe mayor riesgo de producir este tipo de cánceres. Y eso muy probablemente está ligado a algunos productos que están en la Tierra y que normalmente nosotros no andamos respirando, como el radón. Y algunas cosas que, como todo el mundo sabe, en Antofagasta durante años estuvieron sometidos a la presencia de arsénico en el agua. Y eso también es muy probable que genere esta mayor tasa. Así que ahí tenemos un poco los factores diferentes para llegar a estas enfermedades que agrupamos en el término cáncer de pulmonar. Así es, doctor. ¿Cuáles serían los principales síntomas a los que se debe prestar atención frente a este tipo de enfermedad? Tos crónica. O sea, más de dos meses en años sucesivos o varios meses seguidos sin tener una causa infecciosa. O sea, si uno no está con fiebre, no está resfriado y tienes tos y tos y tos, no hay que pensar que esto se me va a pasar. Ahí es donde uno tiene que consultar en atención primaria de salud. Y ojo, aquí los médicos de atención primaria de salud no saben de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque en las facultades de medicina el cáncer de pulmón no se enseña. O te lo enseñan alguien que lo ve muy, muy de costado. Porque no hay cátedras de oncología en nuestras universidades. Entonces, cuando uno tiene la sospecha, uno tiene que forzar un poco. Oiga, ¿y esto podría ser un cáncer pulmonar? O sea, esta tos que yo tengo, que no parece una neumonía, y no tengo fiebre, y mi hemograma está decentemente bueno, entonces, ¿no podría ser otra cosa? Debo decir que nosotros en el Instituto Nacional del Tórax, el 63% de los pacientes que recibimos con cánceres avanzados tienen entre 1 y 5 diagnósticos de neumonía adquirida en la comunidad por agente no conocido. Las pinzas, nunca fue una neumonía. Entonces, aquí tenemos que tener el recurso de sospechar. Y uno debe sospecharlo como paciente. Y uno como médico debe sospecharlo. Y les recuerdo que la sospecha de cáncer pulmonar está incluida en el GES. O sea, uno puede inscribir al paciente en el GES desde el momento en que uno sospecha esto podría ser un cáncer pulmonar. Y eso abre puertas porque abre las posibilidades de tener un escáner sin contraste, que es barato, que no es una cosa que requiera ir a la más fifí de nuestras clínicas a tomárselo. Se puede hacer en cualquier lado. Y en todas las regiones tenemos aparatos de escáner que son capaces de hacerlo. Y eso nos permite un diagnóstico precoz. No nos permite prevenir. Nos permite hacer el diagnóstico precoz. La prevención, que es más importante todavía, es no fumen. Y no deje que fumen a su lado. Catetea a todos los que conoce que fuman y obliguelos a dejar de fumar. Esa conciencia que no tenemos como país todavía es lo que va a permitir prevenir el cáncer pulmonar. Importante recomendación. Preguntarle, doctor, usted nos comentó sobre el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el cáncer de pulmón? ¿Y en qué momento es recomendable acudir a un especialista? Usted ya nos comentaba que la atención primaria, por ejemplo, no se trata ni se diagnostica el cáncer de pulmón. Es que si uno, y ese es un esfuerzo que nosotros estamos empezando a hacer, estamos tratando de entrenar a nuestros colegas de la atención primaria de tal forma que piensen en el cáncer pulmonar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, tener claro que existe. Porque si no lo tenemos claro, se nos va a pasar por entremedio de las piernas igual. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer la sospecha del cáncer pulmonar cuando la gente tiene tos que no tiene una causa infecciosa y que no pareciera tener un origen claro. En esas condiciones, entonces, ya sea en atención primaria o en medicina broncopulmonar, revisar los factores de riesgo. Y el factor principal es el tabaquico. Entonces, si uno es tabáquico o uno está frente a un paciente tabáquico, los dos, tanto el paciente como el médico, deben sospechar de esta posibilidad. Y deben tenerlo claro. El fumador, el tabáquico, no quiere tener un cáncer pulmonar. Por lo tanto, no es su culpa. Pero sí que es un riesgo. Yo no quiero chocar cuando ando rápido en el auto. No me estoy buscando un choque. Quiero andar más rápido, probablemente. Pero tengo más riesgo de chocar que un señor que anda a 60 donde dice que hay que andar a 60. Pero entonces, ok, hay que pensarlo. Hay que tenerlo claro. Entonces, ese punto es lo primero. Bueno, sospecha y luego síntomas. Los síntomas son muy inespecíficos. Lo que uno tiene que hacer entonces es este diagnóstico diferencial. No tengo fiebre. No estuve en contacto con nadie que esté con COVID, ni con neumonía, ni con esto, ni con lo otro. Entonces, y soy fumador. Tate, momentito. ¿Qué les parece que me hagan un escáner sin contraste? Entonces, médico. Llega un paciente que está en buenas condiciones, que no tiene fiebre, que tiene un hemograma normal, que tiene un perfil bioquímico bueno, que no tiene más que el antecedente de ser tabáquico desde años atrás y, por lo tanto, está en el riesgo, ese paciente, si está con una tos crónica, piense en el cáncer pulmonar. Perfecto, doctor. ¿Qué tipo de complicaciones puede traer un cáncer de pulmón a una persona que ya está diagnosticada? Bueno, mata. Mata eficientemente. O sea, es el mejor sicario que yo conozco. Se le escapa uno de cada veinte. De tal manera que si uno quiere tener una enfermedad letal, es el cáncer pulmonar. Por lo tanto, como complicación, lo primero es eso. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que mientras antes hagamos el diagnóstico, mucho mejor es el pronóstico. Los pacientes que tienen un cáncer pulmonar precoz, muy precoz, etapa uno, se pueden curar con solo la cirugía. Ahora, estamos hablando de una cirugía que no es pequeña, pero que salva montones de vidas. Entonces, lo primero de tratar de diagnosticarlos precozmente es que eso va a salvar un montón de vidas. Mucho más que tener grandes técnicas que lo que tenemos nosotros, o sea, que tenemos drogas espectaculares y que tenemos un montón de cosas ya más complejas, pero lo más importante es llegar precozmente. El diagnóstico precoz salva vidas. Entonces, ahí, mientras más avanza la enfermedad, más letal es. Ahora, lo bueno es que tenemos armas ya a estas alturas en toda nuestra red pública que nos permiten enfrentarnos incluso a enfermedades avanzadas con mejores resultados, mucho mejores, que hace cinco o diez años atrás. O sea, la situación en que estamos ahora con el cáncer de pulmón dentro del GES, con la posibilidad de utilizar medicamentos como la inmunoterapia o terapias dirigidas que no existían en el sistema público hasta el año 2014. Tenemos la opción de tratar pacientes incluso en estas etapas avanzadas. Pero lo más importante siempre es que debemos tratar de tener la enfermedad diagnosticada en etapa precoz y tratada en etapa precoz. Importante, entonces, el diagnóstico precoz. ¿Qué forma, o en forma general, doctor, la prevención para esta patología? Usted delante ya se anticipaba y nos hablaba de lo importante que era prevenir. ¿De qué forma podemos prevenir el desarrollo o la generación de esta enfermedad? Yo creo que aquí tenemos que tener una conciencia de país. Somos un país que se ha empobrecido por culpa de la pandemia. Somos un país donde íbamos levantando nuestra economía bastante bien, pero que en estos próximos años se nos va a ir al tacho mucho de nuestro esfuerzo y por lo tanto tenemos que tratar de recortar gastos. Una de esas cosas que tenemos que hacer es dejar de fumar. Primera historia. Segundo, tenemos que lograr que las generaciones jóvenes entiendan que esto es un problema gigante y que por lo tanto debemos tener conciencia. Así como hay estas conciencias verdes para muchas otras cosas, la conciencia de que el tabaquismo es una enfermedad que produce complicaciones como el cáncer pulmonar es lo que nos va a llevar a una conciencia verde en términos de evitar el tabaquismo en nuestra población. Entonces, los jóvenes ojalá pudieran recibir una educación adecuada en términos de que esto no es solo una monería ni es entretenido ser el adolescente que primero empieza a fumar, sino que tener esta conciencia de que el tabaco mata. Eso es algo que llena las páginas de la prevención. Debiéramos tener y esto el doctor Luis Ferrada hace 20 años atrás logró que se pusiera dentro de los currículas de la educación básica y esto es algo que debiéramos incentivar todavía. Por otro lado, el hecho de que tengamos una presencia en términos de conocimiento general es importante porque la gente todavía vive con el cáncer de pulmón medio escondido. O sea, todavía tiene el estigma de que tú te lo buscaste y eso no es cierto. Como te decía hace un rato atrás, uno no anda buscando chocar, uno no anda buscando hacer un cáncer pulmonar. Entonces lo que se requiere es que esas personas que fuman debieran tener consejería tal como existe para muchas otras cosas, tal como existió el manejo de la natalidad y del embarazo adolescente, debiera existir la consejería para el tabaquismo adolescente. De tal manera que pudiéramos tener unas generaciones a futuro que fumen menos de lo que sucede en esta situación. Súper, doctor. Tenemos varias preguntas que nos han llegado a través del chat de quienes se han conectado hoy día y que tienen consultas para hacerle, doctor. y nos preguntan ¿hay forma de que una persona pueda reducir los riesgos de letalidad con el tratamiento? Sí. Primero que nada el tratamiento reduce la letalidad siempre. Entonces los tratamientos que van a estar disponibles tienen que estar a la medida de lo que el paciente tiene. Y por lo mismo entonces es muy probable y esa es una misión que debemos tener en el ministerio de tener centros que sean responsables del manejo del cáncer pulmonar. Desde el punto de vista quirúrgico es una enfermedad de difícil de difícil aprendizaje porque los cirujanos de tórax que son los especialistas en operar cáncer pulmonar son pocos. Entonces aquí no hay que tratar de tener 25 farmacias en la misma esquina ni 25 hospitales que vean dos casos de cáncer pulmonar en la semana sino que hay que tener centros de derivación donde se concentre un grupo de multidisciplinario de médicos y profesionales de la salud que sean capaces de enfrentar esto de manera completa. aquí no se puede hacer al comprahuevos y eso por ejemplo en el Instituto Nacional del Cáncer hay enfermeras kinesiólogos nutricionistas psicólogos cirujanos de tórax estamos los oncólogos médicos broncopulmonares dedicados al tema todos trabajando en una unidad que permite que el manejo sea discutido cada vez y esto es todas las semanas 20 pacientes discutidos cada semana que nos llevan a poder definir exactamente el tipo de tratamiento todo tratamiento bien hecho disminuye la letalidad desde las etapas tempranas hasta las situaciones tardías pero siempre va a haber una disminución de la letalidad otra pregunta que nos llega doctor dice si bien es cierto que lo ideal es dejar de fumar para muchas personas es un largo camino me gustaría saber si es más dañino el tabaco o el cigarro cualquier cosa que se haga humo o sea si fuma lechuga tabaco hierbas de cualquier estilo va a lograr tener alquitanas en ese humo y esos alquitanes son los que en el bronquio van a terminar generando esta alteración genética el bronquio no tiene la menor idea de qué es lo que uno anda a buscar o sea si uno busca nicotina o busca canabinol o busca lo que sea lo que importa lo que importa es la exposición al humo de estas cosas vegetales de combustión incompleta por eso también sucede esto en la gente que tiene cocinas a leña que no están buscando fumar pero que se ahuman cuando prenden la leña dentro de la casa la leña es mucho más usada en el sur de nuestro país y por lo tanto normalmente ustedes ven todos los inviernos hablamos de la contaminación por el humo de las calefacciones en las ciudades del sur y esto se da con frecuencia sobre todo en los ambientes rurales de tal manera que no hay una cosa ni más ni menos tóxica al bronquio lo que lo que al bronquio recibe es humo de lo que venga entonces aquí es importante que uno al menos trate de evitar el que puede evitar perfecto otra pregunta dice doctor que pasa con los cigarros electrónicos o vaporizadores son igualmente cancerígenos uy acaba parece que sí hace una semana atrás se publicó en science un estudio a nivel ratones en que un equipo de investigación biomédica sometió al al vapor de estos vaporizadores con nicotina durante un año lo que equivale a usar los vapes durante 20 años en un ser humano y empezaron a desarrollar igual cánceres pulmonares tal como los que se desarrollan con el cigarrillo entonces los datos preliminares parece que siguen siendo igual de malos que usar el tabaco original entonces pareciera ser que no no ayudan en nada qué importante recomendación lo que usted nos contaba recién sobre los cigarrillos electrónicos para aquellos que piensan que a veces no produce daño claro o sea yo creo que la búsqueda de algunas de algunos métodos de introducir la nicotina han sido intentos hasta aquí fallidos de mejorar la situación las adicciones son todas difíciles de tratar sin duda y la adicción a la nicotina es una de las más duras de levantarse así que cuesta pero no porque cueste uno debe dejar de hacerlo la exposición con el tabaco es directamente proporcional al número de cigarrillos o sea a la intensidad y al tiempo entonces lo que lo que sucede aquí es que nosotros tratamos de convertir eso en una ecuación que se llama índice paquete año cuántos cuchos por cuánto tiempo y eso entonces muy poquitos cigarrillos al día pero por mucho tiempo puede ser igualmente tóxico que muchos cigarros por tiempo más breve entonces ese índice que lo debiéramos tener calculado en todos nuestros pacientes la verdad es que todavía incluso nos llegan interconsultas donde no está estipulado porque la gente no lo ocupa o no lo conoce o no lo sabe hacer ahora me escucha doctor ahora sí ahora sí precisamente esa era la pregunta que doctor para ir cerrando esta conversación hoy día sobre este tema tan importante me gustaría pedirle que nos haga un breve resumen de las cosas más importantes que debieran reforzar en aquellos que hoy día nos están escuchando que están conectados y que lo están escuchando de que probablemente son fumadores a ver de partida si tenemos el 31% de nuestra población con el hábito tabáquico sería bastante raro que en esta audiencia no haya uno aunque esté escondido pero lo importante es que primero que nada el tabaquismo es una enfermedad y es un factor de riesgo para un montón de enfermedades que son letales por lo tanto si uno pudiera salir del tabaquismo sería importante tratar de hacerlo buscar consejería y buscar los policlínicos de prevención de tabaquismo y de cese de tabaco eso por un lado lo otro como responsables del del manejo los médicos tenemos que sospechar la existencia del cáncer pulmonar en todas las personas que tienen factores de riesgo y que presentan tos crónica o tos de causa inexplicable la radiografía de tórax no sirve entonces hay que ir a buscar un escáner de baja dosis y sin contraste y lo otro es que tenemos que iniciar programas de screening o sea de tamizaje buscando a los pacientes y eso que es algo que queremos que entre en la guía de práctica clínica de cáncer pulmonar que se modifica este año es algo que la evidencia nos indica que en los pacientes en las personas que son fumadores que tienen más de 55 años que han fumado por más de 20 años se justifica ir a buscar este tipo de enfermedades cuando uno encuentra un nódulo de un centímetro la probabilidad de que ese paciente se cure de un cáncer pulmonar es más del 96% entonces si tenemos que si dejamos que esa persona tenga un tumor grande con compromiso metastásico a distancia y que sus posibilidades sean solo de un 4% evidentemente no hay donde perderse y lo otro que es importante es que como sistema de salud tenemos que tener una vía de acceso que debe ser clara y eso es un trabajo que todavía nos queda por hacer y que tenemos harto que avanzar pero sin duda lo que hemos avanzado estos últimos 10 años es genial comparado con lo que teníamos antes entonces hay un mensaje de esperanza de que cada vez estamos teniendo mayor proporción de nuestra población dependiente de FONASA aquí no me voy a meter con lo que se hace en el ámbito privado pero básicamente donde se atiende el 80% de la población chilena que es FONASA y son nuestros hospitales tenemos muchas mejores armas ahora de lo que teníamos hace 10 años atrás entonces tenemos que usarlas bien tenemos que aprender a usarlas pero básicamente las cosas van mejor ahora de lo que estaban y por supuesto nos queda ahora esta parte donde tenemos que dar el salto cualitativo llegar a que la cantidad de pacientes que son en precoces sea mucho mayor que la que tenemos ahora y eso depende de nosotros de cada uno de nosotros así es doctor muchas gracias doctor queremos agradecerle sus palabras el tema de conversación y hacerle también expresiva las palabras de agradecimiento de quienes se han conectado en esta tarde por esta charla tan interesante así es que lo despedimos gracias por acompañarnos y muchas gracias también a todos los que se han conectado hoy día y como siempre el video de esta entrevista con el doctor Rolandi estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube cuyo link está en la pantalla les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan nuestras próximas charlas en línea